Esto es, charlando con Octavio Novoa. En esta ocasión, te invitamos a una charla a través del fascinante mundo de los perros mexicanos, el Choloccuinkle y el Calupo. Tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el doctor Ricardo Forastieri, director del renombrado Creadero Caliente de Tijuana. Exploraremos a fondo la historia, la mitología y la realidad detrás de estas dos increíbles razas caninas mexicanas que han dejado huella en la historia de nuestro país. Acompáñanos en este viaje canino lleno de cultura, historia y pasión por nuestras raíces. Comencemos. Hola, muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con su servidor Octavio Novoa. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de varias plataformas, incluyendo guanatosfm.net, radio y televisión digital, también por Facebook Live y YouTube. Para nuestros amigos en los Estados Unidos, quiero recordarles que también pueden sintonizarnos haciendo una llamada telefónica, sin costo para ustedes, al 425-394-7097. Es una llamada sin costo. Ustedes marcan ese número y se enlazan de manera directa a nuestro programa. En caso de que desees enviaros un mensaje, tenemos la disponibilidad de tres plataformas. Una de ellas es WhatsApp al 3329-5255-22. Lo repito, 3329-5255-22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerdo utilizar el prefijo 521. Si el día de hoy estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. Gracias, gracias nuevamente por acompañarnos. En este episodio nos vamos a adentrar en el maravilloso universo de los perros de raza mexicana. Vamos a hablar del Choloistuincle y del Calupo. Es una gran oportunidad de platicar de estas dos razas y de explorar estas razas que podemos decir son únicas y están además llenas de historia. El Choloistuincle, también conocido como perro azteca, ha sido un símbolo cultural y espiritual en México durante siglos. Por otro lado, el Calupo, descendiente del perro lobo mexicano, nos conecta con los ancestros caninos de nuestra tierra. En esta ocasión vamos a descubrir cómo estas razas han dejado una huella duradera a nuestra cultura y sobre todo para muchos en nuestros corazones, sobre todo el mexicano que sabe de estas razas y que las identifica inmediatamente aquí y en todo el mundo como una raza mexicana. Hoy tenemos el honor de contar con nosotros, de charlar con el director del Creadero Caliente en Tijuana, Baja California. Es el doctor Ricardo Forastieri. Él es un apasionado experto en la crianza y preservación de estas razas y nos va a compartir el día de hoy su profundo conocimiento y su experiencia. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Ricardo Forastieri. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta, estoy seguro, interesante charla. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Buen día, buen día a todo el auditorio. Te agradezco muchísimo que nos estés acompañando el día de hoy y verdaderamente podemos decir que, no sé si me pareció exagerado o no, pero nuestro corazón está con estos perros, ¿no? De pronto cuando alguien habla de, y más, el Cholo Itzcuinkle, que es el que yo conozco más o que he escuchado hablar más de él, inmediatamente lo identificamos con México, con nuestra raza, con nuestra cultura y nos evoca hasta los aztecas, ¿verdad? ¿Qué significado hay con estos animalitos? Por favor, doctor, platícanos algo de su historia. Pues mira, para empezar, tendría, perdón, pero es que ya a esta edad no, sin lentes no veo tan bien. Yo me quería ver guapo, pero no. Mira, para empezar, tenemos que hablar de que no solo el Cholo o el Galupo o cualquier otro perro son importantes. Tenemos que hablar de que el perro lleva más de 40 mil años siendo parte de nuestro ADN, ¿no? Sí. Y esto es un hecho científico y comprobable. Y también desde el punto de vista científico, sabemos que hay especies que trabajan en la naturaleza, en una simbiosis, ¿no? Entonces, el perro y nosotros, el humano como tal, hemos sido una especie simbiótica desde hace 40 mil años. De hecho, hay teorías que consideran que el perro, digo, que nosotros somos el parásito del perro, ya que la realidad es que el perro nos ayudó a crecer y a evolucionar en muchas áreas, ¿no? Una vez que nos volvimos gentes estáticas, no nómadas, el perro empezó a cuidar nuestras zonas, nuestras áreas, nos empezó a ayudar a cazar desde el principio, nos ayudaba a cazar, etcétera, etcétera. Esto fue la evolución del lobo a perro, ¿no? Que también es un hecho científico y comprobable. Pero resulta que tenemos tantos miles de años conjuntados como especie que cualquier persona que ve cualquier perro siente inmediatamente una conexión, ¿no? O casi cualquier persona. Definitivamente hay un sector de la población muy grande, o no muy grande, un sector de la población grande, porque sí, definitivamente el gran porcentaje más alto de la población está acostumbrado a los perros y además siente esa conexión por el perro. Entonces es realmente porque lo traemos en el ADN. Y lo traemos en el ADN de una manera muy curiosa. Este se llama, es un proceso genético en donde se adquieren ciertos factores químicos que no tienen nada que ver con la biología, ¿no? Y son 100% conductuales o medioambientales. Y esto hace que la filogenia, o sea, que de generación en generación en generación en generación en generación adoptemos ciertas cosas como algo natural entre nosotros, ¿no? Y parte de eso es para el perro, el humano, y el humano para el perro. Realmente somos una especie que tiene una simbiosis más allá de lo, una conexión simbiótica más allá de lo normal. ¿Y qué pasa entonces con el Xolo y con el Calupo y con la historia? Bueno, pues nuestros antepasados, principalmente en la zona central de la República Mexicana, pero no nada más nosotros, ¿eh? Recordemos que el perro, como antecedente histórico, pues fue la primera gallina que hubo. Por ser el primer animal doméstico y por ser tan fácil esa conexión que se logró del sígueme perro y yo te protejo y tú me cuidas y nos hacemos juntos. La realidad es que era muy fácil para el humano no tener que ir a cazar su alimento, ¿no? O sea, era el primer animal que se crió en todo el mundo. Ahora se espata la gente cuando hablan de los chinos que siguen comiendo perros, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en el pasado todos lo hicimos. Todos los seres humanos durante la historia comimos perro. Después esto evolucionó, obviamente, y empezamos a comer otro tipo de animales. Y después de muchos siglos, después de muchos siglos, el perro empezó a tomar un valor diferente como compañero de nuestra vida, ¿no? De hecho, el perro se convirtió ya en algo más formal, se le dio un cuerpo como compañero y familiar, etcétera, etcétera. Yo creo que más o menos hace unos 500 o 600 años en Europa, principalmente, cuando ya se le empezó a ver ciertas razas. No en ese tiempo no se conocían como razas, sino que eran los perros de cierta región. El Rottweiler de Rottweiler, etcétera, etcétera. Los perros que ya existían. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que eran perros similares en diferentes regiones y luego se empezaron a exportar o a importar perros de diferentes regiones. Y todo esto pasó más o menos hace entre 500 y 600 años. De hecho, por ejemplo, parte importante de la conquista, que nadie habla, obviamente, por la brutalidad del tema, es que no fueron los arcabuses de los españoles los que nos conquistaron, porque se llovía, se mojaban y ya no servían. Y tampoco eran los 20 o 30 caballos que llegaron con ellos, porque a final de cuentas les echaban un montón y se daban cuenta de que podían matar a los caballos. La realidad es que llegaron con perros de guerra, porque ya se usaban en Europa desde entonces y eran molosos, mastines, gigantes y muy bravos. Hay historias que hablan de... No recuerdo el nombre de este mastín o mastinoide que traían los españoles, que ya llevaban más de 100 regionales indígenas muertos durante el combate y se les suelta, y una indígena lo ve venir y nada más se inca y se queda callaíte, no se mueve y el perro no le hace nada y no entendía a nadie qué había pasado. Y eso está escrito en algunas de las crónicas de las guerras o de la conquista de México. Entonces, el perro siempre fue como una gran, gran, gran conexión y una gran herramienta para el hombre. ¿Qué pasó con nuestros antepasados y con los perros que existían? Bueno, pues para empezar otra vez tendríamos que hablar de historia y se cree que los primeros perros que entraron a América de regreso, hay que también saber que el origen de todos los perros del mundo es América y es precisamente esta zona norteña del continente de México hacia la parte media de Estados Unidos, lo que antes era, se consideraba México, ¿no? En los mapas antiguos, lo que se sabe es que el lobo gris, que es el padre de todos los perros, el lobo gris surge de esta región y luego se ramifica y se distribuye a través del Estrecho de Bering, en ese momento se distribuye hacia Europa y empieza a conquistar otras áreas, ¿no? Luego regresa a América otra vez por el Estrecho de Bering hace unos 7.000 años, ya convertido en perro. Y, perdón, hace unos 13.000 años, disculpa, 13.300, 13.400 años, que es lo que tiene el entierro más antiguo que se conoce actualmente y que pasa por el Estrecho de Bering donde se ve el humano y el perro. O sea, lo trajeron los humanos cuando venían para acá, ¿no? Sí. En su cruce hacia el continente. Entonces esos son los vestigios científicos o la parte más veraz que tenemos en la historia del perro. Y nosotros, que lo tenemos hace 13.000 años, ya veníamos con perro. O sea, eso también es muy importante. Ya veníamos caminando con un perro desde la entrada a América. Y además de que ya veníamos caminando con un perro desde la entrada a América, ya traíamos la noción de que el perro era una parte importante de nuestro día a día y obviamente una parte importante de nuestra vida cotidiana. Luego, pues el desarrollo de las culturas regionales en América cambia la perspectiva. Y eso también se sabe que en todo el mundo se adoraron a los animales, ¿no? Y aquí, pues hay una gran fuente de veracidad cuando hablamos de tótems, por ejemplo, que hay tótems desde América hasta acá y acá en piedra y allá en madera. Digo, desde América del Norte hasta acá. Y en piedra y en madera y en todo. Pero siempre se están representando muchos de los animales y los principales son los lobos. Independientemente de esto, pues vamos a hablar rápidamente de Xolo. De Xolo, como te comenté, cuando estábamos platicando para esta entrevista, yo tengo el gusto y el honor de ser parte de Creadero Caliente, de esta empresa que tiene su criadero, empresa propietaria, el propietario es Jorge Anrón. Y a mí me tocó, a nosotros nos tocó la promoción nacional e internacional de la raza, el Xolo Escuintle. Yo me acuerdo hace treinta y tantos años, o treinta años, cuando íbamos a los expocanes, a los eventos en México, la gente le daba asco tocar a un Xolo porque decía que qué era, que si no tenía sarna, que si no estaba enfermo. Hace treinta años apenas, ¿me entiendes? Sí, esa anécdota me dio mucha risa y nunca lo había pensado, pero como tú dices, hace treinta años, pues era algo novedoso y un can sin pelo, pues imagínate, más novedoso, ¿no? Pero lo importante es que no se conocía ni en nuestro país, ¿no? Y es chistoso, y es chistoso que es la raza más antigua viviente en el mundo, con más de dos mil años en el planeta, se cree que hasta tres mil, pero lo curioso está en que México no la conocía, era ahora ya todo el mundo sabe que es un Xolo y ahora se representa en todos lados y todo, pero el esfuerzo de la promoción internacional nos tocó a nosotros y es algo que te llevas tú a la tumba con mucho orgullo y que además te sientes parte de algo bonito de la historia, pero lo importante no es eso, lo importante es que nos dio la experiencia de saber más de los perros regionales y dentro de esa experiencia de los perros regionales que en ese tiempo las investigaciones decían que solamente había el Xolo Escuintle, el Escuintle, el Tlatichi, el Chichí y otro que no me acuerdo cuál era, el Chichí es lo que le llaman ahora al Chihuahueño, que el Chihuahueño se cree que es un invento de los americanos porque la realidad es que un perro tan chiquito y con esas condiciones no habría podido sobrevivir el desierto de Chihuahua, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, además de con ciertas condiciones que tiene genéticas, etcétera, es muy difícil que el perro haya surgido del desierto de Chihuahua, ¿no? Pero entonces, a final de cuentas, sea o no mexicano, pues ahí está el Chihuahueño que también es parte, pero lo que sí se sabe es que había dentro de nuestros antepasados, sobre todo en la zona central de México, Mesoamérica. Había un perro pequeñito, el Chichí. Ese Chichí era el perro que estaba destinado a los niños para que los cuidara. Curiosamente, por ejemplo, en Maya, Chichí le dicen a la abuelita, ¿sí? Y en Nahuatl, Chichí es el seno materno y son los, el Chichí o Chichí son los dedicados a cuidar al bebé. Entonces, ese es el nombre que se le daba a ese perrito y se le daba al bebé cuando era chiquitito para que duriera calientito, para que tuviera un guardián de otro tipo de animales que no se les acercaran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay tanta historia, tanta historia, tanta historia que surge además de la historia del Cholo Escuintle que de parte fascinante, por ejemplo, que puedo decir para mí de esta historia del Cholo Escuintle que se crea a través de la mitología azteca o mexica, más bien, este, que se crea a través de esta mitología mexica que tenemos, es que el Cholo o el Xolotl, más bien, era el guardián del inframundo. Este guardián del inframundo era el encargado de que de que no pasara a nadie, pero para poder cruzar el alma hacia el inframundo, recordemos también que nuestros antepasados no consideraban la muerte como el final de la vida, sino como el comienzo de otra vida, ¿no? y su inframundo era el paraíso, o sea, ellos estaban destinados a morir y el día que murieran era como el Valhalla para los vikingos, por ejemplo, ¿sí? O como el Olimpo para los griegos. Todo el mundo quería pertenecer a este tipo, al cielo o al inframundo o a la muerte. Hay un parangón muy interesante porque el Xolotl, que es el guardián del averno, es al que hay que pedirle permiso para poder entrar al inframundo y curiosamente por el otro lado en la misma época más o menos en las mismas épocas surge también en la mitología griega el cancerbero que es el perro de dos cabezas que cuida el inframundo y que es el encargado de cuidar para que no pasen los mortales hasta el laberno. Entonces, son cosas muy curiosas que cuando lees esa historia dices, qué raro, ¿cómo es posible que sea la misma historia con unas pequeñas variaciones pero en dos puntos tan diferentes cuando no existía el internet ni los periódicos ni los programas de radio. Entonces, son cosas muy bonitas de nuestra historia en la raza. El Xolo, te digo, es una deidad que se usó siempre para enterrar sobre todo a nuestros antepasados precisamente por lo que te acabo de decir porque era el encargado de cruzar las almas a través del río de la muerte y ese río de la muerte era un lodo de almas perdidas que se habían quedado en el intento de cruzar. Entonces, decía la historia mitológica que el Xolo rojo era el más difícil, hasta la fecha es muy difícil, que te nazca, puedes cruzar dos Xolos rojos y seguramente te pueden nacer toda la camada gris, o sea, te sale uno de cada 100. Entonces, decían, el Xolo rojo pues es el que más se ve cuando tiene que cruzar el río de la muerte y ese se lo destinaban a los reyes, a la gente más importante, a los sacerdotes, a la gente muy importante de la sociedad, ellos se morían y vivían con su Xolo rojo. ¿Para qué? Para que al morir pudieran cruzar el inframundo y pudieran ver la guía de cómo cruzar el río. Después seguía el Xolo, ¿perdón? Sí, no, era muy especial, ¿verdad? Era muy especial. El rojo. El rojo o el vermejo o el color hígado que le llaman, el rosa que le dicen. Bueno, luego seguía el cobrizo que es un un color rojero, negro, rojizo, muy raro, este que también se veía muy bien y se alcanzaba a distinguir durante el lodo. Luego seguía el gris, pues que es el perro normal que también, aunque se embarrara de lodo, se alcanzaba a ver perfectamente su sombra cruzar. Luego, curiosamente, venía el pinto y decían, ese, el pinto, no hay que usarlo porque ese fue el que no alcanzó a cruzar a varias almas, por eso las manchas son de todas las almas que no hay. Fíjate, estos señores tenían más tiempo para observar que nada y por eso hicieron descubrimientos astronómicos, matemáticos, etcétera, etcétera. Como tenían tanto tiempo de estudiar, yo, por ejemplo, cuando, bueno, sigo hasta la fecha criando xolos, seguimos criando xolos y desde hace muchos años decidí criar no pintos, digo, no criar más pintos porque esos animales después de los cuatro, cinco años empiezan, la mayoría, no todos, pero la mayoría empiezan a desarrollar cáncer de piel. ¿Por qué? Porque la melanina no cubre la mitocondria celular y entonces con la exposición permanente se empieza a alterar hasta que se generan conflictos de reproducción en la célula y se les hace cáncer en la piel. fíjate que capacidad de observación entonces estos señores no sirven para cruzar porque no alcanzan a cumplir su meta. Claro, pero ahora tú lo ves de una manera científica ya con todo el adelanto que tenemos y en ese entonces era simplemente la observación y la atención de sus detalles, ¿verdad? Ese perro no. No, ¿por qué? Porque a la larga se les iba a enfermar y no y a lo mejor para ellos que tuvieran bolas en la piel pues era un problema, ¿no? Claro, claro. Ya no era tan estético o ya no era tan o sabían que era una condición de enfermedad, no sé la verdad en este momento, pero bueno, los discriminaban eso desde su parte mítica, o sea, desde sus historias, ¿no? En fin, está lleno, obviamente decían el blanco tampoco cruza porque se llena de lodo y ese no se alcanza a ver. Entonces, eran cosas muy interesantes de nuestra historia. Todo esto y toda esta investigación que hicimos y todas estas lecturas que hicimos nos llevaron hace muchos años a encontrar que nuestros antepasados también hacían un ejercicio muy interesante. Como adoraban al jaguar, adoraban a los animales, al chango, etcétera, etcétera, también adoraban al lobo. Recordemos que el lobo era un animal que había cantidades abundantes en la República Mexicana. De hecho, el lobo mexicano que conocemos es la versión más moderna del lobo que existe y esa fue la manera en la que tuvo el lobo gris de poder escapar del centro y entrar hacia la parte desértica del planeta o del país o de la región cruzándose con coyotes. ¿Ok? Y entonces de esa manera alcanza a dominar la parte desértica y esa es la última o no más nueva especie del lobo gris o la más nueva versión del lobo gris. Pero el lobo gris originalmente había desde Toluca hasta Alaska. ¿Verdad? Y había tantos que cuando llegaron los españoles o cuando llegaron los europeos el primer gran comercio que hubo además que se echaron todo nuestro oro y toda nuestra riqueza recordemos que Europa pues estaba en uno de los momentos más pobres y gracias a la riqueza que se llevaron de América fue que Europa crece, ¿no? Porque si no Europa estaba condenada a tronar por la gran pobreza y la sobrepoblación que había en muchos de las ciudades etcétera. Entonces arrasan con nuestra nuestra riqueza pero además arrasan con todas las pieles porque aquí la idiosincrasia era diferente aquí se respetaba muchísimo a los animales se convivía con ellos se sacrificaba lo que era necesario pero no se sacrificaban nada más por tener más o por comer más o por... Entonces llegan aquí los europeos y empiezan a llevarse todos los... Bueno, todas las pieles de los animales que había y salen barcos y barcos hay una película moderna que se refiere a eso de esta de Leonardo DiCaprio ¿no? Sí. Se refiere por ejemplo y hay algunas series que hablan sobre este tráfico de pieles que hubo tan fuerte y cómo acabaron con las pieles o con todos los animales aquí y lo primero que acaban con lo que abundaba era el oso el oso negro y el gris mexicano y el lobo pero entonces había una abundancia de lobos y para nuestros antepasados que lo respetaban tanto era algo muy importante y siempre en todas las culturas el lobo fue muy místico el lobo fue adorado por inteligente por astuto por prudente por fuerte por trabajar en equipo por muchas cosas de hecho etológicamente hablando los especialistas consideran que la sociedad como se integra la sociedad de los lobos es muy parecida a la sociedad familiar del humano y también eso hace que nuestra relación haya sido más intrínseca desde un principio pero bueno estos señores pues tenían esa capacidad de observación y observaban y hay tótems de lobos desde Alaska hasta acá representaciones en piedras etc etc para ellos el lobo era una situación muy importante sobre todo para algunos sacrificios de guerra algunos sacrificios importantes para generar lluvia para generar algunas otras cosas se han encontrado entierros o sacrificios de loberros así es como le llaman al perro lobo los los antropólogos pero bueno regresando este para para poder manejar esa deidad pues era más fácil para ellos agarrar y amarrar una perrita en celo en el cerro y dejarla ahí para que la cruzaron los lobos y luego tener cachorros de esos lobos y entonces ya poderlos manejar más fácilmente porque para ellos era difícil manejar a un lobo salvaje de ahí esa observación y esas lecturas es lo que nos hace decidir algún día este retomar y rescatar esa crianza recordemos otra vez como hablábamos al principio que hace tiempo no se consideraban razas o sea nada más eran el producto de cruzar x número de perros con las mismas características fenotípicas nada más y normalmente las características fenotípicas eran por región aquí este hibridaje entre perro y lobo se da de una manera muy rara pero se da de manera ritual entonces se empiezan a cruzar de manera sistemática a final de cuentas hoy en día sí podemos decir pues que ellos estaban ambos estaban criando perros lobos y eso fue lo que nos interesó muchísimo ya hace unos 30 años y viendo esta situación fue cuando mi jefe me comenta y dice bueno ¿por qué no retomamos eso? ¿por qué no te haces cargo de traer otra vez esta raza de regreso? viendo ya el éxito que habíamos tenido con los xolos y de cómo habíamos posicionado a los xolos en todo el mundo y en Europa y habíamos ganado exposiciones y habíamos hecho habíamos convertido del xolo de una cuestión cultural nacional en donde solamente salían las pinturas de Frida Kahlo y de Diego Rivera habíamos hecho ya a lo que tenemos hoy o sea que ya los xolos van caminando por la calle y que es normal verlos etcétera entonces retomamos esta parte y empezamos este proyecto con muchos problemas porque al principio pues no sabíamos los perros bueno sí sabíamos porque habíamos criado lobos de toda la vida pero los lobos no tienen el mismo ciclo estral los lobos tienen un ciclo estral de un año y los perros de seis meses entonces los primeros años se nos atrasó muchísimo la crianza los proyectos de crianza este porque las los productos híbridos originales pues no entraban en celo o entraban en celo después de los dos años que es lo normal en un lobo en un lobo el primer celo no es a los seis meses como en un perro ni al año a veces el primer celo empieza hasta los dos años entonces pues todo eso retrasa los proyectos cuando cuando tú tienes un proyecto de crianza te retrasan esas partes no porque lo estás considerando como como una crianza normal pero bueno fueron parte del trabajo técnico que se tuvo que hacer hubo muchas otras dificultades perdón pero al final de cuentas logramos hacer después de mucho trabajo de muchos hibridajes logramos hacer la raza de acuerdo a los parámetros que te pide la FSI porque además hay que entender que esta raza a pesar de que es bien moderna posiblemente sea la raza registrada más moderna que se ha hecho o en los proyectos más modernos que se han hecho porque se están registrando constantemente razas nuevas ante la FSI para los que no lo saben de tu auditorio la FSI es la mamá de los pollitos en el mundo de los perros la FSI es la Federación Sinología Internacional que tiene una su sede en Bélgica y que asocia a casi no me acuerdo si son 100 o 102 países o 90 no es por ahí no por medio de 100 países o sea casi todos los países del mundo estamos con la FSI México es una delegación de la FSI a través de la Federación Canófila Mexicana y ahí es donde se reúnen toda la crema innata de todos los criadores más importantes del mundo y obviamente los criadores que realmente crían con una cuestión honorable de mantener las razas puras digo hay criadores que son de perros y esos hay por todos lados y esos son los que llaman pop y mil y esos son los que mucha gente no está de acuerdo ¿por qué? porque comercian pero vemos otro grupo muy grande muy fuerte en donde tratamos de preservar razas como el Xolo que tiene 3000 años como el Rottweiler que tiene 1200 años o como el Mastín Napolitano que tiene 1600 años o razas bien antiguas que hay en todo el mundo en todo el mundo hay una raza originaria bien antigua el Tide Ridgeback o el o sea hay 400 razas o más registradas en la FSI bueno el Calupo ahorita es una de las razas que pretende ser registrada en eso estamos trabajando y esperemos ya lograrlo en breve México ya aceptó o sea el país de origen tiene que ser el primero que acepta la raza México la aceptó desde el 2016 entonces ahorita el trabajo es que la FSI nos acepte también esta misma raza este y estamos trabajando porque la FSI tiene un comité científico al que le tienes que entregar pues tu resumen de crianza que debe ser por ejemplo en el caso del Calupo cuando se registró en el 2016 ya llevábamos ocho generaciones de siete familias diferentes para resumir para esa fecha para el 2016 se registraron 1551 ejemplares en la Federación Canófila Mexicana con todo el protocolo que pedía la FSI de tener familia por familia los cruces y todo esto la FSI te pide que sean ocho generaciones o sea hasta el F8 cuando por ejemplo en la ganadería con un F4 ya puedes denominar que es una raza ¿a qué me refiero con esto? cuando tú cruzas un perro de una raza con un perro de otra raza es un P1 con P1 generan un F1 un progenitor con un progenitor generan un F1 ese fenotipo 1 da unas características fenotípicas o de forma ¿verdad? que vas a buscar a otro F1 de otra familia para poderlo cruzar y tener un F2 después vas a generar con este F2 y otro F2 de otra familia un F3 y así sucesivamente en la ganadería en general en aves puercos todo con un F4 es más que suficiente en los perros es más exigente porque quieres realmente definir muy claro ese fenotipo o sea que ya no vaya a haber ninguna otra variación después de 8 exacta es lo que te pide el FSI entonces nosotros cumplimos con todo el programa del FSI para el 2016 doctor me permites tenemos algunos mensajes sí me gustaría también recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos si me permites con gusto una muy breve pausa el 425 394 70 97 es el número para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos una llamada telefónica sin costo para ustedes 425 394 70 97 y también si deseas enviar un mensaje vía WhatsApp tenemos el 33 29 52 55 22 lo repito 33 29 52 55 el prefijo 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana o también si lo prefieres por medio de Facebook o de YouTube si son las plataformas que estás utilizando en este momento para vernos y escucharnos y doctor si me permite ya tenemos algunos mensajes Enrica Molinari manda un saludo muy interesante el tema y gracias por hablar de México fíjate lo que te digo el hablar de Cholo es hablar de México eso no hay no hay la menor duda y ahora en este mes patrio bueno estamos empezando mes patrio hablando de México con el Cholo Víctor Casillas aquí de Guadalajara felicidades al invitado muy interesante la historia del Cholo Quintle en la película Coco se le reconoce y aparece ayudó esto a que se conociera más esta raza a nivel mundial te pregunta Víctor no para nada ya se conocía tanto a nivel mundial que Disney que Disney tomó de hecho nosotros participamos con la promoción con Disney curiosamente y sin querer Disney contactó a una a la presidenta de del Cholo Quintle Club of America para usar un perro vivo para hacer la promoción y era una cría nuestra de caliente y en México nos contactaron a nosotros para hacer la promoción viva de la película de hecho por ahí tengo guardado el póster que me hicieron favor de mandarme los directores y los creadores de la película por este apoyo que les dimos nosotros para que se hiciera pero no no afortunadamente el Cholo honestamente ya era demasiado popular para esa para esa época o sea fue al contrario era tan popular que lo buscaron que lo tomaron claro así es así es Gerardo Gardusa también te mando un saludo él está en Coatzacoalcos Veracruz saludos un saludo y también te felicita por el tema y sobre todo por todos los que nos estás compartiendo Olivia Ríos Llamas también te felicita saludos al invitado gracias dice por la excelente información que nos estás proporcionando Miguel Ángel Hernández manda un saludo y dice ¿cuántos años vive un perro un cholo cuántos años vive? pues debería de vivir entre 15 y 18 años un cholo un cholo regular estándar de talla estándar intermedios también entre 15 los miniaturas un poquito menos pero más o menos pero todo depende de la alimentación pero tú eres un perro longevo muy longevo vaya 15 20 años interesante 15 18 yo no dije 20 acordemos yo no dije 20 tú sí pero entre 15 y 18 te digo por qué porque mi perro más viejo más viejo ha vivido 18 años ok y normalmente tengo perros entre los 14 y los 16 dice Felipe Condo te envía un saludo desde Lima en Perú dice ¿qué programa tiene tan interesante? y él pregunta ¿a qué se debe que esa raza no tiene pelaje? así pregunta Felipe es su característica mira sí claro está asociado con el eje con el gen con el gen FOXI3 FOXI3 no FOXI13 porque mucha gente lo escribe así es FOXI3 está asociado con ese gen y algunos investigadores que no desde mi gusto no se han no han terminado de investigar pues se la dan lo atribuyen a una dicen que es la displasia ectodérmica la realidad es que hubo un tibio climático hace dos mil más dos mil ochocientos años aproximadamente en donde la temperatura global es lo que va a pasar ahorita de hecho con nuestro planeta en donde la temperatura global había incrementado promedio en el mundo 2.6 grados el nivel del mar tenía más de dos metros y medio extras de lo que tiene actualmente y recordemos que el solo escuintle surge de una zona precisamente en la es la cordillera de que de 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 ay no recuerdo de la madre de la sierra madre occidental si occidental en donde está ubicado entre colima jalisco y y este y michoacán esa zona que la zona es sumamente caliente actualmente promedio de temperatura es de 38 grados esa zona promedio anual y con una humedad del 95% el perro no suda no tiene glándulas sudoríparas o casi no tiene glándulas sudoríparas las contiene casi todas en las en las almohadillas y en la en la por dentro en la boca este algunas en las axilas pero el perro en general no suda para poder nosotros sudamos y con eso exteriorizamos el calor de adentro del cuerpo nosotros hicimos una mutación y nos quedamos sin pelo hace miles de años miles de años no se cree que hace más de 4.000 o 5.000 años el perro lo hizo apenas hace poco hace unos 2.000 en este tibio y se cree que es porque esa condición de la temperatura y ese lugar donde vivía el perro si le ayudó esa mutación las mutaciones normalmente se hacen para adaptarte al medio ambiente exactamente entonces se cree que esa mutación se da en ese momento climático del planeta en donde seguramente esa región estaba a 40 grados permanentemente y de ahí para arriba con una humedad enorme entonces si no sudaban los ejemplares se morían de calor muchos perros se mueren de golpe de calor muchísimos actualmente el golpe de calor es una de las enfermedades mortales más fuertes que tiene el perro que no dependen de nada más que del clima o sea no es ni siquiera bueno obviamente si hay alguna condición cardíaca o algunas otras cosas pero el clima puede matarte un perro este perro si perdón discúlpame este perro para mí esta mutación benéfica o se le llama mutación benéfica este hace que sea el perro más antiguo de todos pero el más moderno porque se libra en ese momento de una carga muy fuerte que era regular su temperatura eso te iba a preguntar que si era cierto que tienen su calor corporal es más alto que otras razas no esa es una gran mentira y precisamente por eso pasa este fenómeno como tienen el mismo calor corporal pero tienen dos grados más que nosotros dos así lo percibimos claro porque lo tocas y está más calientito nuestros antepasados lo usaban para las Romas por eso porque con esos dos grados más encima de tu lesión pues te ayuda muchísimo te pones una compresita de agua tibia mira nosotros tenemos 36 y no puedes aguantar el agua más de 40 entonces te pones una compresita de agua calientita 38 y ya estás a todo dar se te cuenta el dolor bueno era lo que hacían pero ese es el fenómeno de que no tienen el aislante térmico de la piel del pelo perdón y además de que suda nosotros hicimos un estudio este hace algunos años que no se ha publicado por ahí lo tengo pero no se ha publicado en donde comprobamos que los perros están llenos de glándulas sudor y parasebasias de los xolos perdón también tenemos un mensaje de Sergio Alberto Rubirosa saludos primera vez que escucho el programa espero que no sea la última vez Sergio y dice él está en San Isidro California te manda un gran saludo saludos al doctor Forastieri dice Sergio muchas gracias Sergio es vecino de aquí de la zona si claro Guillermina Sánchez saludos para el programa ella te manda un saludo desde Ciudad de México dice que costo en que costos oscila un cholo bueno realmente no sé doctor si tú nos quieres comentar algo al respecto pero el objetivo del programa no es hablar de la comercialización ¿verdad? exactamente está perfecto si tú lo quieras comentar pero creo que no es el objetivo tú dirás doctor discúlpame no 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 estamos aquí para vender perros hoy para vender perros sí Daniel Ramírez saludos desde Zapopan Centro para Charlando te manda un saludo y también te manda un saludo dice felicidades bueno no dice su nombre felicidades al maestro Forastieri viva el calupo dice está muy es un programa un mensaje muy con signos de admiración y todo pero no nos dice de dónde si estamos conectados doctor perdí la señal del doctor ah ya estamos ¿verdad? ahí estamos ya si escuchamos el último mensaje te mandan con mucha con mucha enjundia ese mensaje de felicitación con signos de admiración y todo ah muchas gracias pero no me dio su nombre por eso no sé ni de dónde ni su nombre ojalá nos pueda mandar bueno a ese admirador secreto muchas gracias a lo mejor era admiradora doctor pues también qué bueno mejor bienvenida muchas gracias la señora enrica molinari nuevamente desde veracruz dice octavio me dice felicita por favor al doctor increíble su conferencia el gusto con el que nos lleva por la historia de nuestros mejores amigos los perros así es así es doctor qué interesante charla oye doctor para continuar la plática desde hace cuántos años me dices que Creadero Caliente tiene el objetivo de la reproducción y el cuidado del cholo del cholo no hombre hace yo todavía no estaba aquí cuando Caliente ya era el criador más importante en México de la raza y eso fue seguramente desde el profesor Hank entonces tiene muchísimos años muchísimos no sé más de 40 50 años 50 yo creo y en el caso del calupo para poder llegar a este F8 pues tuvieron que haber pasado muchísimos años también cuántos años llevan en esto del calupo también casi como 30 o sea de que empezamos que empezamos los años que se perdieron y todo eso como 30 años también fechas así ahorita ahorita no tengo sé perfectamente que en 2016 ya pudimos hacer el primer registro eso sí pero no hombre empezamos a chambear durísimo muchísimo antes ahora doctor no es porque querramos hablar bien de México bueno si queremos hablar bien de México pero en particular del Creadero Caliente me parece que es el más importante del mundo o estoy en este tipo de razas o estoy exagerando pues mira actualmente hay creadores en Xolo que han hecho muy buen papel no es el Xolo que a mí me gusta porque se modernizó demasiado yo nosotros nos casamos con el el defender a lo mejor fuimos muy puristas pero el defender este objeto vivo animado que nos heredaron nuestros antepasados entonces tenemos un perro prehispánico muy típico muy primitivo porque de hecho está en el grupo de los perros primitivos el Xolo moderno o el Xolo actual cambió mucho desde mi perspectiva y hay gente que ha hecho muchos buenos trabajos ahorita acaba de pasar la mundial esta semana pasada y los perros mexicanos pese a que no iban mexicanos con ellos como propietarios ganaron la raza en la mundial lo cual es muy bueno al final de cuentas hay gente que ha hecho buen trabajo como criador lo que sí te puedo decir es que caliente y de eso sí no hay para atrás nosotros fuimos históricamente los que promovimos y los que convencimos a todo el mundo que el Xolo no era un perro sarnoso ni que estaba enfermo me da tanta risa que dices eso del perro sarnoso yo no lo había pensado pero por eso me da tanta risa oye doctor y en este caso el Xolo para el que quiera tener un perro ¿es un perro de casa? ¿es un perro para estar en el hogar? ¿o qué características debe tener? porque tú sabes que de pronto adquirimos un animal sin tener las condiciones adecuadas para tenerlo de pronto queremos tener en un lugar que hace mucho calor mira el que se está y debemos tener un perro que en un lugar de calor pues debe tener pelaje corto mínimo ¿para qué condiciones es adecuado un perro de esa raza? mira actualmente hay Xolos en Rusia y en Canadá ¿no? menos 40 grados centígrados y ahí están de hecho el segundo país con más Xolos en el mundo es Rusia qué interesante dato entonces los perros actualmente como existen condiciones de control climático pues no necesitan lo que sí es que hay perros que necesitan más tiempo que otros ¿no? el Xolo es un perro que requiere un poquito más de atención y de tiempo que otros perros por ser perro primitivo si no se cría bien se vuelven un poco tímidos y la gente considera que es parte natural de la raza y no lo es los Xolos son excelentes guardianes son perros que pueden hacer muy bien el trabajo de guardia y protección digo no tienen colmillos pero si los mandas a morder muerden y si hacen lo que les pides lo hacen ¿no? entonces son excelentes guardianes pero pero el tema está en que ahora actualmente la recomendación antes los veterinarios no sé por qué decían casa chica perro chico y casa grande perro grande eso no es cierto tienes tiempo para un perro puedes tener estos y estos y estos perros que son los perros que demandan más tiempo de tu atención no tienes tiempo para tener perro o no tienes mucho tiempo para tener perro entonces estos perros demandan menos atención la realidad triste triste muy tristemente es que en los últimos 20 años los perros se pusieron de moda y ahora se tienen como si fueran macetas ¿no? y entonces nadie tiene tiempo para tener un perro nadie tiene pero ahí están dos y entonces luego el peor error le compro un perro a mi perro para que no esté solo ¿no? entonces hay dos perros solos ahora ¿no? entonces la realidad es que mi recomendación es si no tienes tiempo para tener perro no tengas ¿para niños es adecuado? ¿para niños? un calupo para los niños para los niños no hay un mejor perro que un calupo ah vaya o sea no puedes lo cuida todo el mundo dice es que es un perro grandote y parece y son como si fueran un son simpáticos bonachones son más juguetones el solo es un buen perro pero el perro el solo es un poquito más independiente y entonces con los niños sí son tolerantes y todo pero pues no los evitan en cambio el calupo es un perro que que va a jugar con ellos que los va a cuidar que va y y el calupo doctor ah se me hace que cortamos otra vez sí se cortó doctor no sé si sí ahí está ya alguna cuestión con la internet ahí estamos ya sí oye doctor y el calupo se consigue de manera comercial sí sí se vende sí sí se vende o sea entonces hay que sí claro claro allá hay muchos creadores ya hay muchos creadores a nivel nacional e internacional que tienen calupos muchísimos es digo independientemente ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita para que se reconozca la raza internacionalmente que haya más creadores en todo el mundo ahorita ahorita antes de hablar contigo estaba hablando con una persona en Suiza que se quiere llevar ya una familia de calupos para allá pero la idea es esa que crezca la raza a través de otros creadores también tenemos un mensaje doctor de la familia Bielsa saludos para el programa desde Torre de la Vega en España te mando una felicitación y un saludo también en Nelly Coronado también desde aquí de Zapopan Centro muy cerca de donde estamos también en Zapopan tú sabes saludos a Zapopan de la zona de la zona metropolitana de Guadalajara una parte importante de esta ciudad también un gran tema una gran entrevista doctor pues que interesante es este este tema que nos has traído el día de hoy estamos hablando de dos razas mexicanas pero tan diferentes verdad una y otra tan diferentes en el criadero platícanos un poco de sus instalaciones del criadero sabemos que están en Tijuana pero platícanos un poco de sus instalaciones y tienen áreas separadas para cada raza o platícanos un poco de lo que hay específicamente para estos minutos que nos quedan pues tenemos un área muy grande destinada tenemos un área destinada a la raza a los perros y es un área muy grande en donde en algunas partes del criadero están los xolos y en otros los calupos y en otros los que no son ni xolos ni calupos este el criadero cuenta con 22 25 empleados este damos el trabajo a 25 personas entre los que hay médicos veterinarios hay biólogos este hay entrenadores está la gente que nos ayuda al mantenimiento en general etcétera este pues somos un criadero muy grande la verdad muy grande ¿por qué? porque lo hacemos con mucho cariño obviamente esto pues está auspiciado por una gente que tiene para tener un criadero de este tamaño ¿no? y poder llevar a cabo este tipo de proyectos porque además para poder generar una raza pues se requiere además de las instalaciones pues mucha lana ¿no? entonces eso no hubiera podido ser si el propietario no se decide por ello eso es otra cosa que hay que agradecerle que invirtió su dinero en la historia de nuestro país y pues gracias a eso están estas 25 familias que nos apoyan todos los días aquí en el día a día porque su su objetivo a pesar de que es un criadero y venden los perros pero no es comercial ¿o sí verdad? ¿o sí es? pues mira nosotros yo creo que debo de vender unos ojalá no pudiera entre 4 y 8 perros al mes ojalá pudiera vender unos 10 ¿no? y para el costo que se venden esos 10 perros en un mes no saldría ni para el sueldo de uno o de dos personas de una o dos personas sí pues a lo mejor saldría para el sueldo de ni la mitad de la gente que trabaja aquí pero no estoy hablando de que el sueldo es la mitad del costo de mantenimiento en se perdió nuevamente la señal ya tenemos algún problema en internet con el internet del doctor pero no estaba comentando se estaba cortando se estaba cortando te decía aunque vendiera yo 150 perros al año no podría gastar no podría pagar ni la cuarta parte de los gastos que tiene el criadero y así funcionan casi todos los criaderos bueno los criaderos que realmente criamos perros no la gente que se dedica a la compra y venta de perros pero esto esto no podría existir si no hubiera mucho dinero atrás que no tiene que ver esto es un hobby de una persona y casi todos los criaderos son hobbies la realidad es que así funcionan tú vendes un cacho vamos a decir que fueron yo un criadero de 5 perros que es lo normal no sea un criador normal que tiene 4 o 5 perros pues paga inscripciones en las exposiciones porque hay que estarlos exponiendo para poder ser campeón mexicano tienes que estarlos exponiendo para que tu perro realmente tenga valor en contra de otros perros que no tienen nada pues tu perro tiene que ser campeón y el papá campeón pero ese costo pues al mes por lo menos gasta 50 60 mil pesos más la manutención más el veterinario más el esto más lo otro entonces la gente cree que la gente se dedica a criar perros para hacer negocio ahí vende perros eso es otra cosa muy fea en la que todos los criadores estamos no estamos de acuerdo pero la realidad es que la crianza de raza lo único que hace es preservar preservar y trabajar para que no se extingan porque además ahora está de moda la gente ignorante de ah es que ahora tengo un cucapú y un chucupú y crucé a fulano con mengano y todo eso va en deterioro de un trabajo histórico que hicieron muchas gentes antes de nosotros y que se está acabando precisamente por eso entonces criar perros no es negocio para nadie bueno de los miles de criadores que yo conozco en nuestro ambiente no conozco a nadie a nadie que sea tan exitoso como para vivir de su criadero doctor también te mando un saludo David David Costa dice saludos complementando los calupos son súper niñeros y te dice doctor nos vemos en la expo can ya ves ahí nos vemos están hablando de las expos todo eso y doctor tú estás dedicado 100% a esta actividad ¿verdad? ¿a los perros? sí pues sí toda mi vida desde los 11 años llevo en los perros bueno entonces yo creo que algo sabes de eso ¿no? un poquito un poquito nada más ¿y cuánto tiempo dedicas para estar fuera de tus instalaciones de ahí de Tijuana en estar en lo de las expos y todo eso ¿qué tiempo lo dedicas a esto? fuera de ahí híjole pues ya nos respondiste o sea no sé lo que sea necesario digamos que tengo pocos fines de semana para mí lo que sea necesario ¿verdad? claro claro también te mando un saludo Angélica Rodríguez Durán un feliz gracias Angélica por estar pendiente saludos a todos interesante charla ella está en Pátzcuaro Michoacán Pátzcuaro Michoacán ay qué bonito qué hermoso lugar que hay que visitar siempre Pátzcuaro si vienes a Michoacán tienes que ir a Pátzcuaro claro y si no piensas ir a Michoacán también tienes que ir a Pátzcuaro es excelente y también pues algún día tendremos la oportunidad de ir a a Tijuana con mucho gusto y a conocer el criadero porque claro ya todo eso que nos has platicado hasta los que no tenemos perro nos da ganas de visitarlo ¿no? qué bueno qué bueno es que también yo creo doctor y estoy seguro que coincides conmigo el tener un animalito cualquier mascota así sea un perro un gato lo que sea implica una responsabilidad entonces en mi caso yo siempre durante gran parte de mi vida tuve perros pero ahora no tengo la facilidad de poderlos cuidar entonces a pesar de que me gustan me abstengo de adquirir un perro porque la verdad es que pienso mucho en sus cuidados y en todo el tiempo que le tengo que dedicar y me parece que sería irresponsable de mi parte adquirir un animal nada más porque se me hace bonito y y y al rato tenerlo encerrado y no poderlo ni siquiera cuidar adecuadamente entonces me gustaría mucho que nos dieras un mensaje en este sentido de la responsabilidad de adquirir una mascota o un perro como mascota que más que mascota me parece que son son compañeros como bien los decías al principio hay esa esa simbiosis entre el perro y el humano y todavía todavía es más malo tener un perro nada más porque se lo quiere regalar al niño para que se entretenga y a las dos semanas ya te olvidaste del animal ¿no? Es una gran gran oportunidad la que me das y te lo agradezco mucho de dar este mensaje porque eso es lo más importante que vamos a dejar el día de hoy como te estaba diciendo hace ratito los perros se pusieron de moda y ahora todo el mundo quiere tener un perro nada más por el hecho de tenerlo tristemente lo que nos genera esta actitud es que hay abandono y tristemente el abandono conmueve ¿no? pero entonces se han generado muchísimas asociaciones de 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 recolección de perros que además fomentan el abandono porque entonces ahora es más fácil abandonar alguien lo va a agarrar entonces se ha vuelto un ciclo vicioso muy feo muy triste en donde a final de cuentas la única víctima es el perro tanto de lo que se convirtió en este negocio de la venta de perros usados podríamos decirlo así o rescatados este como como la la el abandono ahora hay mucho más abandono del que había antes mucho más pero es la irresponsabilidad de tener un perro es si no tienes tiempo para tener un perro no lo tengas si no tienes te volsía te decía puedes tener un grandanés en el departamento y va te va a ser más fácil el grandanés en un departamento que un chihuahueño ¿por qué? pues porque los perros grandotes no están dando lata y no brincan y no hacen y me explico y un perro chiquito todo el tiempo va a andar corriendo y todo si tienes tiempo para sacarlo tres veces al día va a ser un grandanés muy feliz porque el perro lo que quiere es estar contigo cualquier perro quiere estar contigo no quiere estar solo no quiere estar con otro perro no quiere estar en un jardín enorme quiere estar con un humano no quiere estar con solo no quiere estar con otro perro y ahora la gente se molesta porque el perro hace hoyos y si te hace hoyos y si el perro es desobediente es porque no le dedicas tiempo punto entonces tener un perro irresponsablemente genera abandono y hoy el abandono es se ha vuelto negocio y es nuestra culpa por nuestra irresponsabilidad por regalarle un perro a un niño que lo va ya no lo quiero entonces el papá como no le importa pues dice bueno pues al rato se lo damos a alguien más y ese lo suelta o les abren la puerta así de sencillo les abren la puerta eso es muy triste antes el perro cuando no era el hijo de la familia cuando no lo paseaban en carreolas cuando no todas esas cosas que son abuso también para los pobres animales el perro tenía un lugar más específico porque el perro era útil porque el perro mataba ratas porque el perro nos defendía de la casa porque el perro ayudaba con las palagas porque el perro nos salva o sea porque el perro tenía un valor más más serio para nosotros hoy nada más es un adorno y es una tristeza enorme 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 que 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 esté pasando esto con los animales que se estén desvirtuando las razas puras por ejemplo que se promueva que ya no haya razas puras este que se promueva el gobierno de Monterrey este acaba de prohibir la crianza de las razas y y mandó a esterilizar a todos los perros yo no sé qué van a hacer la gente de Monterrey no sé por qué no se han amparado pero es una decisión estúpida y absurda pero porque ahora ya no se puede criar razas puras y y entonces está tendiendo a desaparecer la crianza de las razas puras cuando tenemos una carga histórica que proteger claro y y las razas puras pertenecieron a culturas y a los romanos y a los egipcios y a los ingleses y a a todo el mundo a los mexicanos pero ahora desde la perspectiva de mucha gente no debe de haber pero es precisamente por eso porque la gente entra en conmoción cuando dice compra se adopta y no compres no 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 o sea tú puedes escoger el perro que tú quieras no tienes que adoptar o no eso el término de adopción es una ridiculez no se ha desvirtuado mucho este tema tristemente mi única recomendación es si no tienes tiempo para tener un perro no lo tengas no seas egoísta el hecho de que tú estés solo es una decisión tuya y esa no la va a rellenar un perro no tengas un perro para que te dé compañía porque el perro va a estar solo el 90% de tu tiempo doctor te agradezco muchísimo estamos concluyendo el programa un último mensaje que no quiero dejar pasar porque la verdad es que nos agradecemos muchísimo los mensajes de todas las personas que nos escuchan José Luis Iturbide saludos para charlando dice un gran tema amigos dice felicitaciones los escucho en Barcelona también desde Barcelona excelente hasta luego muchísimas gracias gracias doctor te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado gracias por compartirnos tu pasión tu conocimiento con nosotros tu perspectiva tu experiencia definitivamente has arrojado luz en este en este tema para todos nosotros y sobre todo has destacado has destacado el valor de estas razas y su importancia cultural muchísimas gracias doctor por habernos acompañado el día de hoy gracias también a nuestros escuchas por acompañarnos y sobre todo quiero recordarles que a partir del próximo martes se genera con esta charla un podcast que estará disponible en iVoox y en Spotify el enlace disponible en nuestra página de Facebook ahí de manera sencilla está el enlace y para que lo escuches lo compartas y nos ayudes a seguir difundiendo este tipo de temas muchísimas gracias doctor gracias a todos ustedes nos vemos la próxima semana hasta luego gracias escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente con Octavio Novoa de la gente en la gente en la gente con Octavio Novoa se encuentran Gracias por ver el video